Bien, buenos días a todos. Existiendo quorum suficiente, damos comienzo a la primera sesión del debate sobre el estado de la ciudad del año 2012. Señor alcalde, señores y señoras concejales, invitados a este salón de plenos, ciudadanos de Leganés que nos siguen por internet, muy buenos días a todos. En esta primera sesión del tercer debate sobre el estado de la ciudad, iniciativa recogida en el artículo 106.1 del Reglamento Orgánico Municipal de nuestro Ayuntamiento, el alcalde presidente ha delegado en el concejal que les habla la convocatoria y presidencia del citado debate en función del artículo 55 del Reglamento Orgánico Municipal, con el fin de participar en los debates que se suscitarán a lo largo de la jornada de hoy. Este debate se celebrará con un orden del día que viene establecido en el propio Reglamento Orgánico Municipal y su desarrollo ha sido acordado por la Junta de Portavoces. El debate se desarrollará en dos jornadas. En la sesión del día de hoy, el alcalde presidente hará la intervención institucional sin límite de tiempo. Una vez finalizada su intervención, tendrá lugar un receso por tiempo de 30 minutos. Posteriormente, tras reiniciarse la sesión, harán sus intervenciones los diferentes grupos políticos según el orden que establece el artículo 106.3 del propio Reglamento Orgánico Municipal. Gracias por su atención. Comienza el debate. Tiene la palabra el alcalde presidente sin límite de tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores concejales, diputados de la Asamblea de Madrid que hoy nos acompañan, vecinos de Leganés, comparezco por primera vez como alcalde de Leganés en este salón de plenos para dar cuenta de la acción de Gobierno durante este último año. Porque fue hace poco más de un año, el 11 de junio de 2011, cuando tomé posesión como alcalde de esta ciudad. Cumpliendo así la voluntad mayoritaria de los vecinos, que los vecinos expresaron el 22 de mayo de 2011. Y comparezco con ilusión y con la conciencia de que el equipo de Gobierno del Partido Popular ha trabajado muy duro durante este año. Los resultados de este trabajo, a nuestro juicio, son satisfactorios. Sí, señoras y señores, soy optimista y después del balance de gestión de este primer año que voy a exponerles a continuación, comprenderán por qué. Sería muy fácil para mí quejarme de la herencia recibida, de la profunda crisis económica que atraviesa España o de la falta de miras y de colaboración por parte de la oposición en algunos asuntos que afectan al interés general de la ciudad. En este último caso también sería injusto que lo hiciera, porque si bien es verdad que en algunas cuestiones hemos encontrado trabas, en otras también hemos encontrado colaboración. De ahí que, insisto, me siento optimista y razonablemente satisfecho con la labor realizada durante este primer año de Gobierno. Son tiempos difíciles, no cabe duda, extremadamente difíciles, y no les oculto que si asumir la responsabilidad de gobernar en tiempos de bonanza ya es suficientemente complicado, pues en condiciones normales las tareas de Gobierno exigen a todos los miembros del Gobierno dar el 100% de sí mismos, en tiempos de tribulación esas tareas nos demandan el doble de esfuerzo, el triple de imaginación y el cuádruple de dedicación, porque sólo así se pueden superar con éxito las dificultades. En el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones, nuestra primera prioridad era facilitar la creación de empleo a través de una política de atracción de inversiones, de reducciones de impuestos y de la reducción de la burocracia asociada a la creación e instalación de empresas. Y su brazo facilitar, porque no está en la mano de ninguna Administración, léase un Ayuntamiento, una comunidad autónoma o el Estado, crear directamente puestos de trabajo. Pero sí que está en la mano de las Administraciones, cada una en función de sus competencias, facilitarles esa labor a quienes saben cómo, dónde y cuándo se puede crear riqueza y puestos de trabajo, los empresarios y los emprendedores. Acabo de hablar de las distintas competencias de las Administraciones, pero evidentemente, como cualquiera puede comprender, el núcleo central de esas competencias corresponde al Gobierno de la Nación. Y tengo que decir, porque es un hecho, que la pavorosa crisis que España atraviesa, y su peor y más evidente consecuencia, la destrucción de empleo, es fruto de la falta de valor y voluntad política del anterior Gobierno socialista de la Nación, que bien por oportunismo o por perjuicios ideológicos, no emprendió a tiempo las reformas estructurales que necesitaba la economía española desde hacía ya bastantes años, desoyendo así los consejos y las recomendaciones de la práctica totalidad de los organismos internacionales, así como la opinión de los más eminentes economistas. Y esa falta de valentía y de decisión política la estamos pagando hoy muy cara. Es fácil y muy cómodo para algunos culpar al capitán recién llegado a un barco a la deriva, en medio de una borrasca, sin combustible y con vías de agua, de las medidas duras y a veces hasta drásticas que deben adoptarse para salvar el barco y su tripulación. Es tan fácil como injusto y responsable identificar al nuevo capitán como el culpable de todos los males y compararlo con su antecesor. Un capitán que con buen tiempo y viento en popa, solo se preocupó de hacer fiestas en cubierta diciendo a la tripulación que no se inquietase, porque su barco era el más sólido y no necesitaba reparaciones y porque el buen tiempo iba a durar siempre. Ese capitán, cuando vio las primeras nubes y notó los primeros vientos de la borrasca, en lugar de ordenar las reparaciones y a prestarse para el temporal, insistió en que esas nubes eran pasajeras y en que siguiera la fiesta. Mientras tanto, él mismo preparaba en la cubierta de popa la botadura de su lancha salvavidas para abandonar el barco en cuanto comenzó a agitarse la mar. Naturalmente, la tripulación, al verse engañada y sin capitán, lanzó un SOS por radio para que enviaran inmediatamente otro capitán. Y como es lógico, el nuevo capitán tuvo que parar inmediatamente la fiesta, ordenar a la tripulación que se pusiera inmediatamente a restañar las vías de agua y también tuvo que racionar los alimentos. La pregunta es evidente. ¿Cuál de esos dos capitanes es el verdadero culpable del racionamiento de los alimentos y de los sacrificios de la tripulación? ¿El capitán que abandonó el barco cuando vino la borrasca o el que dio un paso al frente en las peores circunstancias? La respuesta es igualmente evidente, así como los nombres de los dos capitanes, por lo que no es necesario decirlos aquí. Es cierto que durante este último año de crisis, esta crisis se ha agravado y su consecuencia directa, el desempleo, también se ha agravado. Y sería una estupidez negar que durante este último año, 1.850 vecinos de Leganés, según los datos oficiales, han perdido su empleo. Aunque también sería injusto negar que la tasa de paro de Leganés ha crecido menos que la de la Comunidad de Madrid y menos que la del conjunto de España, aunque esto naturalmente no es ningún consuelo. Sin embargo, también sería profundamente falso e injusto atribuir el crecimiento del desempleo en nuestra ciudad a nuestra gestión, a la del Gobierno de la región o a la del Gobierno de la Nación, porque las reformas y las medidas para paliar la crisis tardan algún tiempo en surtir efecto. De ahí que desde la responsabilidad que me compete y en la convicción de que las reformas y medidas que están poniendo en práctica el Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la ciudad comenzarán a surtir efectos positivos dentro de algunos meses, me atrevo a pedir a todos esos vecinos nuestros que no encuentran empleo un poco de paciencia y un voto de confianza, porque, como he dicho antes, nuestra prioridad, desde que asumimos el Gobierno de esta ciudad, es favorecer la creación de empleo. De ahí que creáramos, tal y como comprometimos en nuestro programa, la Concejalía de Comercio, Industrias y Empleo. Desde esta concejalía hemos convertido a nuestro municipio en pionero en la publicación de una nueva ordenanza de tramitación de licencias. Nos comprometimos a reducir los trámites burocráticos y a cambiar el sentido del silencio administrativo, ahora considerado positivo, y lo hemos cumplido. Entendemos que esta medida facilitará la instalación, el desarrollo y la expansión de nuevas empresas en nuestra ciudad. Pero no es solo una convicción, un compromiso electoral o una idea de trabajo. El tiempo empieza a dar con rapidez la razón al Gobierno del Partido Popular, y Casvega, empresa distribuidora de Coca-Cola, instalará su nueva planta de logística, la mayor de Europa, en Leganés Tecnológico, con una inversión de 30 millones de euros y la creación de 500 puestos de trabajo directos. Y a esta gran empresa le sigue otra que invertirá otros 18 millones de euros también en Leganés Tecnológico, con la creación de otros 300 puestos de trabajo directos. Puestos de trabajo que podrían haberse visto multiplicados por 10, por 20 o por 50, si Leganés no hubiese sido descabalgado de la carrera por tener en sus tierras el proyecto Eurovegas, aquel que ustedes, señoras y señores de la oposición, desecharon airadamente, sin pensar en los miles de vecinos de nuestra ciudad que podrían haber encontrado un puesto de trabajo. Pero la creación de empleo no se produce solo a gran escala. Los emprendedores y autónomos de nuestra ciudad dan empleo a muchas personas. Pensando en ellos, nos comprometimos al fraccionamiento de las tasas e impuestos municipales para ellos y para las empresas, y lo hemos cumplido. Además, en esa línea, tengo la satisfacción de anunciarles hoy, en este salón de plenos, que este equipo de Gobierno propondrá la reducción del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el ICIO, en al menos un punto a aquellas empresas que se instanen en el municipio y que den empleo a más de 50 trabajadores. Actualmente está en el 4% y nuestra intención es rebajarlo por lo menos hasta el 3%. Nos comprometimos también, en nuestro programa electoral, a instar al catastro a revisar los valores con el fin de ajustar el valor de los bienes inmuebles a la situación actual de mercado. A pesar de las medidas tomadas a nivel nacional en aras de corregir los déficits de las Administraciones locales, este Gobierno municipal trabaja para cumplir con su compromiso de rebajar el impuesto de bienes inmuebles. Nos comprometimos, asimismo, a potenciar el Parque Empresarial Leganés Tecnológico, a lo que se añadiría un trabajo de captación y atracción de empresas para favorecer su localización en la ciudad. Y lo estamos cumpliendo, como antes, ahora mismo acabo de citar. El intenso trabajo realizado para desbloquear la segunda fase de Leganés Tecnológico, sumado al privilegiado enclave geográfico de nuestra ciudad y a ese incansable esfuerzo de captación de empresas ha dado ya y seguirá dando sus frutos durante la presente legislatura. También nos comprometimos a apoyar a las personas que quieran iniciar una actividad a través de un servicio de orientación y atención al emprendedor, asesoramiento técnico y formación a quienes decidiesen optar por esta vía de generación de empleo. Y también lo hemos cumplido. Este apoyo ha dado servicio a más de 500 personas en este primer año de mandato en el área de asistencia al autoempleo, fomentando así el emprendimiento. Y, además, tengo la satisfacción de anunciarles que en octubre se instalará la ventanilla del emprendedor en colaboración con la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio e Industria, en el que se incluirá un punto PAIT para el asesoramiento e inicio de tramitación. Nos comprometimos a convertir la Bolsa de Empleo en una herramienta transparente y eficaz que realmente sirviera para poner en contacto a empresas y trabajadores de la ciudad. Y lo hemos hecho. En un año hemos gestionado 72 ofertas de trabajo con 332 empleos. Conscientes de la importancia del comercio local, nos comprometimos a impulsar distintas ferias en el municipio, en lugar de que Leganés se limitara a tener presencia en ferias de otras localidades. Y lo hemos cumplido. Por vez primera se ha celebrado durante este año en la ciudad la Feria Outlet, con un gran éxito de público y de comerciantes, cuya fórmula ha sido trasladada a ciudades de toda España. Y la más reciente, este pasado fin de semana, se ha celebrado el primer concurso de la etapa organizado desde el Ayuntamiento. Y quiero anunciarles también que en el próximo mes de octubre se celebrará la primera Feria de Empleo de la ciudad de Leganés. También nos comprometimos a desesclerotizar la Administración y, aunque en el proceso no es ni rápido ni sencillo, no desistiremos en el empeño por el bien de nuestros vecinos. La unificación de industrias y consumo en una sola delegación ha permitido una mejor coordinación, cuyos resultados pueden observarse en acciones tales como el recientemente puesto en marcha Plan de Inspección de Establecimientos de Actividades, cuyo primer reflejo ha sido en la reciente inspección de la cubierta. Además, se han depurado cerca de 4.000 expedientes que no estaban tramitados en industrias y se ha atendido a cerca de 9.000 personas, bien por consultas, a través de atención presencial, por teléfono o a través de Internet. Tengo nuevamente la satisfacción de anunciarles que próximamente vendrá al Pleno la nueva ordenanza de veladores y se firmará un convenio con la Asociación de Hosteleros con la finalidad de garantizar la protección de los consumidores. En esa incansable preocupación que es el desempleo, desde la Delegación de Comercio, Industrias y Empleo, se han realizado más de 40 acciones formativas entre escuelas-taller, talleres de empleo, cursos de formación y programas de cualificación profesional inicial, con 2.800 entrevistas de orientación laboral. Por eso, hace un momento, me atreví a pedir a nuestros vecinos, especialmente a los que están en el paro, un poco de tiempo, un poco de paciencia y un mucho de esperanza, porque las medidas adoptadas comienzan a dar sus primeros frutos. Señoras y señores, la confianza en sus gobernantes y la seguridad que estos trasladan a la vida de sus vecinos son una de las condiciones fundamentales para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos y sus libertades. Hace poco más de un año comparecimos en las hosteleros leganenses conscientes de que otra gran preocupación de nuestros vecinos era la seguridad ciudadana. Tanto es así que era, sin duda, una de las principales propuestas programáticas, con diez líneas maestras, de las cuales tengo la satisfacción de decirles que ocho se han llevado a cabo en este primer año de legislatura. A algunos de ustedes les parecerá poco, no tengan dudas de que al alcalde de esta ciudad también se lo parece. Repetí cientos de veces durante la precampaña y la campaña electoral que el Gobierno del Partido Popular gobernaría el Eganés con el objetivo de tener una ciudad con más empleo, más segura y más limpia. No tengan duda de que el haber cumplido ocho de las grandes diez líneas de nuestro programa en materia de seguridad ciudadana solo ha provocado que se hayan ampliado nuestros horizontes. Mi equipo y yo somos extremadamente exigentes también en este ámbito. Nos comprometimos a dotar al Eganés de una ambulancia medicalizada para atender eventuales emergencias que pudieran producirse en la ciudad y hemos cumplido. Hace pocos días la Junta del Gobierno local aprobaba la adquisición de dicha ambulancia. Nos comprometimos a reordenar los recursos, mejorar la formación y regenerar las dotaciones existentes en materia de seguridad tanto en policía local como en protección civil y bomberos. Y lo hemos cumplido. Se ha llevado a cabo una amplia reorganización en la agrupación de voluntarios de protección civil, elevando la plantilla hasta los 75 efectivos y ampliando además su formación en la Academia de la Comunidad de Madrid, además de su inscripción en el registro, algo tan necesario como inexplicablemente olvidado durante muchos años. Así, protección civil cuenta ahora con un nuevo material de emergencia y rescate, con una dotación de sistemas de comunicación y transmisiones, con nuevos uniformes, tanto de intervención como de gala, con material de emergencias, primeros auxilios y desfibriladores semiautomáticos portátiles. Patrullan en parejas los parques de nuestro municipio en bicicleta, los espacios abiertos con afluencia masiva de personas y el carril bici. Lo hacen con desfibriladores semiautomáticos y han recibido formación específica mediante los cursos de técnico de emergencias básico y avanzado. Con esta formación, nuestros voluntarios prestarán servicio en la nueva ambulancia, dando cobertura a situaciones de emergencia que pudieran surgir en los acontecimientos deportivos, culturales y festivos que se realicen en nuestra ciudad. Nos comprometimos a que con un Gobierno del Partido Popular, los efectivos del Avescam se dedicarían a tareas de vigilancia preventiva, no a recaudar multas de tráfico. Y lo hemos cumplido. Nuestra prioridad es que el vecino se sienta seguro. Ahora hay mayor presencia policial en la vía pública y más patrullas que vigilan nuestra ciudad. La reestructuración del cuerpo de policía local, así como la reorganización de los servicios administrativos que antes realizaban miembros de dicho cuerpo, han conseguido que nuestros vecinos se sientan más seguros. También nos comprometimos a una mejor coordinación entre la policía local y el Cuerpo Nacional de Policía, con el objeto de mejorar la actuación conjunta en la prevención del delito. Y lo hemos cumplido. Y la evidencia de que lo hemos cumplido ha sido la reciente y primera actuación conjunta en la cubierta, tal y como nos comprometimos en nuestro programa electoral. Asimismo, nos comprometimos a instar a la delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior para que dotara de los medios humanos y materiales necesarios a la Policía Nacional destinada en nuestro municipio. Y lo hemos cumplido. La mejor respuesta a este compromiso la tienen ustedes en las calles de Leganés. Si tienen a bien pasear por ellas, comprobarán que el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía ha aumentado sensiblemente. Durante el primer año de Gobierno del Partido Popular hemos instado y puesto en funcionamiento una antena en el edificio de la Hispanidad para dar cobertura a la ciudad mediante el sistema Terrestrial Trunk Radio, conocido como sistema Tetra. Por otro lado, en este tiempo, Leganés ha convertido también en una ciudad piloto en la puesta en funcionamiento del sistema de notificaciones Tetra. Se trata de un importante avance tecnológico con un no menos importante ahorro en costes, donde se publican las notificaciones a que da lugar el procedimiento sancionador como consecuencia de la comisión de infracciones a la normativa sobre tráfico, la circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La consulta se realiza exclusivamente en Internet y es gratuita. Hemos impulsado, asimismo, la comisión de tráfico, que se celebra todos los miércoles para agilizar las necesidades y urgencias que pudieran surgir en la movilidad diaria. Nos comprometimos también a elaborar un plan de actuación para situaciones de emergencia y de respuesta ante inclemencias meteorológicas, y lo hemos cumplido. Nuestra ciudad ya está preparada para responder inmediatamente ante una inclemencia imprevista. Con este plan se coordinan los servicios de emergencia y rescate para dar cobertura a posibles situaciones de catástrofe que pudieran surgir bien por grandes nevadas, inundaciones, por lluvias, atentados o fuertes vientos. Asimismo, nuestra ciudad en este primer año de legislatura se ha dotado también de un plan de emergencias con un sistema de geolocalización de G-Atlas. El objetivo de este sistema es detectar con una antelación suficiente, dos horas, posibles situaciones de riesgo para los ciudadanos, que pudieran derivarse como consecuencia de importantes precipitaciones, de lluvia, nieve, por fuertes vientos, por aumentos inesperados de temperaturas e incluso por seísmos. Y para ello se utilizan sensores colocados en distintos puntos de la ciudad. Este programa no solo detecta con antelación el lugar exacto donde se producirá la situación de emergencia. Además, establece el protocolo a seguir en el punto donde se producirá esa situación y pone en funcionamiento los medios técnicos, materiales y humanos para dar cobertura y solución inmediata al posible riesgo. Nuestra ciudad ha sido elegir a proyecto piloto para este proyecto y todo ello a coste cero. Tenemos una ciudad más segura en muchos aspectos, tal y como les acabo de explicar a todos ustedes, pero no descansaremos un solo día de esta legislatura para seguir trabajando en un aspecto tan importante como la seguridad ciudadana. Me es grato recordarles que hace pocos días, a instancias de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Leganés, se han iniciado las gestiones para la creación de un consorcio de bomberos con otros municipios. Hemos sido impulsores y hemos propuesto a ayuntamientos cercanos que mantienen en el servicio de extinción de incendios la creación de dicho consorcio. Las arcas de muchos municipios pasan por un momento crítico y nuestra propuesta va orientada precisamente al ahorro de costes en la adquisición de material específico, poniendo dicho material al servicio de todos los ayuntamientos que configurarían el consorcio. En definitiva, más eficacia, más organización, más preparación, más medios y más tecnología han hecho posible, tras este primer año de Gobierno, que los leganenses sean más libres y se sientan más seguros en sus calles. Señoras y señores, tras poner los recursos a nuestro alcance para que los emprendedores generasen empleo y hacer de nuestra ciudad una ciudad más segura, afrontamos el tercer pilar de nuestro compromiso electoral, hacer de Leganés una ciudad más limpia. Hace poco más de un año comparecimos en las urnas ante los leganenses conscientes de la necesidad de lucir Leganés. Proponíamos fomentar el respeto por el medioambiente, concienciando a todos de la importancia de conocer y mantener nuestros espacios verdes, de emplear eficientemente los recursos energéticos, así como de utilizar correctamente el servicio de recogida de basuras. En solo un año, Leganés es una ciudad más limpia. Y no lo decimos los miembros del equipo de Gobierno, lo dicen los vecinos. Lo que nos toca trasladarles ahora a esos mismos vecinos es que además ha sido posible gracias a un lema de trabajo muy repetido durante este primer año de legislatura. Más con menos. El área de medioambiente es precisamente una de las que más esfuerzos ha realizado durante este tiempo para ajustar milimétricamente los servicios que ofrecen las contratas con los servicios que se pagan a estas contratas con los impuestos de nuestros vecinos. Nos comprometimos, por tanto, a revisar desde la óptica de la eficiencia el sistema de gestión y tratamiento de residuos urbanos de la ciudad con el fin de mejorar el servicio que se presta al ciudadano. Y lo hemos cumplido. Se han llevado y se llevan a cabo campañas de limpieza exhaustiva de barrios con agua, presión y productos desengrasantes. Y en este primer año de mandato, los vecinos de la zona centro, La Fortuna o Zarzaquemada, saben de lo que hablamos. Los de Vírgenes y Descubridores lo notarán en breve. Nos comprometimos también a instalar el sistema de soterramiento de contenedores en barrios en los que no los hay aún, como San Icasio, La Fortuna, Santos y Batallas y Las Vírgenes. Y es una satisfacción para mí anunciar que se va a trabajar de forma inminente en los proyectos de la fortuna y de las batallas. Y los vecinos de San Icasio serán los siguientes. Contenedores, por cierto, a los que se les está realizando una campaña de limpieza, pintura y adecuación en la zona centro, ya que llevaban desde su instalación sin una limpieza tan exhaustiva como esta. El coste de esa limpieza y de esa adecuación es el que venía recogido en el pliego de condiciones firmado en la anterior legislatura, es decir, ninguno, cero. Nos comprometimos a poner en marcha una intensa campaña de limpieza y prevención de las pintadas vandálicas en los espacios públicos de la ciudad y lo hemos cumplido. Nos comprometimos también a realizar una campaña específica de concienciación a la ciudadanía para la recogida de los excrementos caninos. Y hemos extendido nuestra preocupación por los animales a algo más que sus excrementos. Cuando llegamos al Gobierno, el centro de recogida de animales estaba sucio, no había dónde sacar a los perros y era un lugar inhabitable para cualquier ser vivo. Una completa mejora que ha descentado de forma ostensible e incluso se ha creado un patio donde los perros pueden moverse y no estar siempre en sus jaulas. Se ha convertido el centro de acogida de animales de Leganés en el segundo centro más importante de la Comunidad de Madrid, solo superado por Madrid Capital, con 300 adopciones este primer año de mandato del Gobierno del Partido Popular. Y ahora afrontaremos la campaña de sensibilización y concienciación sobre la recogida de excrementos caninos y la necesidad de censar y vacunar a todos los animales de compañía. También nos comprometimos a poner en práctica un plan de limpieza y conservación de zonas verdes, donde primarán los criterios de eficiencia en el uso del agua y se optimizarán los recursos energéticos en los espacios de esparcimiento. Y lo hemos cumplido. Y se lo digo con especial orgullo, porque en estos tiempos tan difíciles cualquier optimización de recursos que pueda realizarse desde las Administraciones es un desahogo para los ciudadanos. La relación de actuaciones llevadas a cabo en este aspecto en concreto es muy diversa. Remodelación de los jardines de la Plaza de Andalucía, con un diseño totalmente sostenible, instalaciones de ahorro de agua en el Parque de Valdegrullas, donde se recupera el agua de la lluvia para el riego, además las bombas de instalación se alimentan mediante paneles solares fotovoltaicos. También la automatización del riego, de parte del barrio de San Nicasio, y la remodelación del bulevar de la calle Alcalde Pedro González. También una campaña exhaustiva de siembra para recuperar zonas estropeadas de césped en el Parque Picasso, en la Avenida Juan Carlos I, en la Avenida de Europa, en el Parque de Serafín Díaz Antón, entre otros. Algunas de estas zonas no se habían tocado desde hace muchos años. También tengo la satisfacción de comunicar a nuestros vecinos que se está elaborando el nuevo diseño de la zona centro, así como la instalación de huertos urbanos, para que ellos, normalmente, serán los más mayores, porque de ellos viene la demanda, puedan disfrutar trabajando en estos huertos. Pero nuestra preocupación por el medioambiente no es solo un mantra dogmático, es una necesidad de trabajar en modelos nuevos. Por ello, se está elaborando el proyecto de un parque de energías renovables situado en el Parque del Carrascal, que será divulgativo para todas las edades y autosuficiente, ya que se aprovechará de estas energías para abastecerlo. Incluso, podremos alimentar parte de la necesidad energética que tenga el polideportivo del Carrascal con la energía que el parque genere. Y hemos recogido la preocupación de los dueños de mascotas caninas que nos requieren áreas de recreo para sus perros, preocupación que intentaremos plasmar en esas áreas siempre que los estudios de viabilidad así lo permitan. También nos comprometimos a trabajar intensamente en buscarle soluciones al tratamiento de residuos, y lo hemos cumplido de diferentes formas. Por un lado, hemos conseguido que toda la ciudad tenga contenedores de carga lateral, con lo que se reduce una de las ocho rutas que teníamos y se mejora la calidad a un menor coste. En la nueva campaña de compostaje se están dando charlas a comunidades de vecinos y colegios favoreciendo la instalación de compostadores. Y en las próximas semanas verá a la luz una nueva ordenanza de residuos industriales y, además, vamos a proceder a la instalación de contenedores para la recogida de aceites domésticos. Su utilización posterior servirá para la generación de biodiesel y nos convertiremos así en uno de los primeros ayuntamientos de estas características en tener puntos de recogida. Nos comprometimos también a impulsar programas que acercaran el entorno natural para fomentar una mayor conciencia medioambiental entre los ciudadanos, y lo hemos cumplido. Entre ellos destacan Conoce Nuestros Parques, dirigido a escolares para conocer la flor y fauna de los parques de la ciudad, o el nuevo concurso Lucimos Leganés, que dentro de la Semana del Medio Ambiente ha tenido un gran éxito de participación con más de 1.600 escolares. Nos comprometimos a llevar a cabo una política de ahorro energético en todas las instalaciones municipales, así como a mejorar el sistema de alumbrado público, y hemos cumplido. Lo primero es una evidencia demostrada por los números, por las cifras de los consumos energéticos, y lo segundo lo será en próximas fechas, puesto que en este momento se está redactando el pliego de contratación para dicha mejora del alumbrado público. Nuestro compromiso de hacer de Leganés una ciudad más limpia ha tenido cumplido reflejo en este primer año de mandato, pero pueden tener la certeza, tanto los leganeses como todos y cada uno de sus representantes, en este salón de plenos, que lo hecho este año son las bases sobre las que seguiremos trabajando los próximos años. Lo que sí puedo anunciarles es que en esa política de trabajo y de gestión de más con menos, vamos a reducir de manera importante el número de contratos en un nuevo contrato de limpieza viaria. Pretendemos eliminar esos pequeños reinados de taifas que tanto encarecen el servicio, unificándolos en un solo contrato para reducir los costes sin disminuir ni el servicio ni la calidad. Señoras y señores, hace poco más de un año comparecimos en las urnas ante los leganeses con el compromiso de que el Ayuntamiento debía servir a los ciudadanos de Leganés de forma amable y accesible, sabedores de que los municipios son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, también deben ser las administraciones en las que los vecinos encuentren soluciones a sus problemas y necesidades y no problemas adicionales. Nos comprometimos a dar prioridad a la transparencia y la eficacia en la gestión y lo hemos cumplido. Nuestro Ayuntamiento, y cuando digo nuestro, utilizo la primera persona del plural para referirme a todos y cada uno de los vecinos, se gestiona desde hace un año con los principios de austeridad y control del gasto público, con el máximo rigor y en beneficio de todos. Y todo ello con un lema de trabajo, más por menos. Nos comprometimos a sacar a Leganés de la prehistoria administrativa e impulsar la administración electrónica y lo estamos cumpliendo. Los leganenses ya saben que los gobiernos del Partido Popular les ponen a su servicio medios para que sea más fácil y más rápido realizar los trámites a través de la página web y de los servicios telefónicos de atención al ciudadano. Por poner un ejemplo, y son datos contrastables, las caídas de la web municipal se han reducido a solo dos en todo el primer año de legislatura. Pero además, hemos terminado recientemente la formación de los empleados municipales para la puesta en funcionamiento del programa Aplica. En aras de digitalizar todos los procedimientos de contratación. El pasado Pleno Municipal fue el primero en el que comenzó a funcionar la videoacta. Trabajamos para el máximo funcionamiento del programa Factura E, un portal web de entrada que registre y sincronice todas las facturas de proveedores en contabilidad, obligando al uso de firma electrónica en la conformación y evitando que las facturas se queden guardadas en los cajones. Queremos evitar para siempre lo que nos sucedió al llegar al Gobierno y empezar a descubrir que el valor de ese tipo de facturas en los cajones se elevaba a cinco millones de euros. Nos comprometimos también a poner en marcha un plan de austeridad para recortar gastos que poco o nada tenían que ver con el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Y lo hemos cumplido. Y además, lo hemos cumplido en demandas de vecinales satisfechas para bien de todos. Y la lista no es precisamente corta. Por las calles de Leganés dejó de circular un coche oficial que todos ustedes recordarán por el nombre de Sarcomóvil. Desapareció de la circulación el mismo día 11 de junio de 2011 y lo sustituimos por un coche de policía en el que puedo asegurarles que me muevo por exigencias y no por deseo personal. De los buzones de las viviendas de Leganés nos vimos en la obligación de eliminar una publicación que pasó de ser una herramienta útil para los vecinos a una herramienta útil sólo para los intereses partidistas del anterior equipo de Gobierno. La revista La Plaza era un pozo sin fondo de cerca de dos millones de euros de todos los leganenses para criticar y difamar a la oposición cuando las circunstancias lo han permitido y tras tener que afrontar un doloroso aunque necesario plan de ajuste de la plantilla y hacer frente a cerca de medio millón de euros deudas acreedores multas de hacienda impagos a la seguridad social hoy los vecinos reciben de nuevo información municipal pero esta vez sin insultos descalificaciones ni manipulaciones contra la oposición y puedo asegurarles con conocimiento de causa que es la publicación municipal más controlada por la oposición en toda la Comunidad de Madrid e incluso me atrevería decir que en toda España conviene eso sí que nuestros vecinos sepan que cerca de dos millones de euros el presupuesto de la nueva empresa de comunicación de esos dos millones se ha rebajado a medio millón para entendernos todos en esta legislatura la nueva empresa de comunicación Leganés Gestión de Medios ahorrará seis millones de euros es decir mil millones de pesetas a las arcas municipales vuelvo a repetir más por menos y si en Leganés Gestión de Medios se ha actuado así en la empresa municipal del suelo dado su volumen de negocio los criterios han sido aún más contundentes en los contratos de obras que nos encontramos ya en vigor hemos exigido su íntegro cumplimiento sin perjuicio de la calidad de servicio naturalmente en otras palabras de cada euro que pagan los vecinos obtenemos un euro en bienes o servicios es decir no se gasta en lo que no se necesita y mucho menos lo que no se tiene queremos evitar lo que ha sucedido en las promociones de ensule de legislaturas anteriores donde hubo un incremento del coste de las obras de 12 millones de euros sobre lo inicialmente presupuestado con el dinero de los vecinos no se juega y un último detalle de ensule que pone de manifiesto el nuevo modelo de gestión sin perder el carácter de empresa pública hemos aplicado criterios de eficacia empresarial cada proyecto es un capítulo financiero independiente que se autofinancia por sí mismo o tiene su propio crédito presupuestario en clara contraposición con el anterior modelo de caja única porque de este modo se corrigen más eficazmente desviaciones presupuestarias y se optimiza cada inversión o recurso retomando el plan de austeridad este tuvo su primer reflejo desde el primer día de la legislatura con la reducción a la mitad del número de cargos de confianza este gobierno de 12 concejales el menos numeroso en la historia reciente de esta ciudad está acompañado de 6 directores generales de los cuales 4 ya eran empleados públicos 3 directores de servicios 12 asesores 1 jefe de prensa 2 secretarias y 2 periodistas es decir menos de la mitad de los que había en la legislatura anterior esta rebaja en la cantidad y el incremento en su cualificación le han ahorrado a las arcas municipales algo más de medio millón de euros al año es decir un total de 2 millones de ahorro en toda la legislatura nos comprometimos también a optimizar los recursos en las empresas y organismos públicos y como han podido comprobar lo hemos cumplido y no puedo negar que nos sentimos satisfechos de ello nos comprometimos también a trabajar buscando la máxima calidad y por ello me alegra poder anunciarles que el servicio de atención al ciudadano ha logrado la certificación de calidad AENOR sin ninguna observación como me satisface avanzarles que una vez estudiada la demanda y las necesidades de los vecinos el servicio de atención al ciudadano móvil el SAC móvil tendrá nuevo recorrido y nuevo horario del mismo modo que también quiero comunicar a los vecinos que se va a duplicar el número de telecentros pasando de 2 a 5 para dar cobertura a casi todos los barrios de Leganés esta es una de las actividades que englobamos dentro de un proyecto en el que vamos a intentar ampliar no solo el número de telecentros sino también las zonas wifi las aplicaciones es decir los programas informáticos que desde el ayuntamiento puedan facilitar la vida de nuestros vecinos como por ejemplo la geodenuncia que esperamos poder implantar lo antes posible el cableado de colegios y la administración electrónica y en la incesante tarea de obtener más por menos les ofreceré a continuación unas cifras que disiparán cualquier duda hemos ahorrado la mitad del coste en la exposición del censo en los procesos electorales hemos conseguido seis meses gratis de antivirus lo que supone un ahorro de más de 6.000 euros vamos a ahorrar otros 300.000 euros en mano de obra en el proceso de dotación a los colegios de acceso a internet pues la instalación la realizará personal municipal estamos iniciando ya la renovación del parque informático del ayuntamiento por menos de la mitad de lo que el anterior equipo de gobierno había presupuestado es decir por un coste de 122.000 euros hemos cambiado también la imagen de la web municipal hemos dotado a cada delegación de un logo que forma parte de una unidad de imagen corporativa y hemos creado una logomarca nueva del ayuntamiento y todo ello a coste cero y en ese camino de modernización perdón de la administración en unos meses comenzaremos con la implantación de la tarjeta leganense que unificará todos los servicios municipales que ahora andan repartidos en varias tarjetas en un solo título otra vez más por menos nos comprometimos a dar la máxima transparencia a los procesos de adjudicación contratación y concesión administrativa y lo hemos cumplido ahora se garantiza la igualdad de oportunidades y el libre acceso de todas las empresas que prestan servicios para la ciudad nos comprometimos a llevar a cabo una gestión profesional de los recursos humanos con los que cuenta del ayuntamiento con el fin de optimizar efectivos y destinar los recursos municipales a las tareas prioritarias y lo hemos cumplido pero además el cumplimiento de este compromiso electoral supone un ahorro considerable de dinero por ofrecerles a todos ustedes un dato fuera de toda duda solo en la delegación de obras la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión ha conseguido un ahorro de otros casi dos millones y medio de euros nuevamente más por menos y en este nuevo modelo de ciudad en este diseño de ayuntamiento más moderno y cercano más abierto a todas las sensibilidades políticas presentes en este pleno municipal y fuera de él nos comprometimos a un concepto de trabajo político que para nosotros era básico el diálogo la búsqueda de consenso siempre que fuese posible y el mejor gobierno posible para todos los ciudadanos de Leganés esos iban a ser y están siendo los principios que inspirarían nuestra acción de gobierno la mejor y más clara y contundente evidencia de que ese ha sido nuestro modelo de gobierno es la aprobación sin un solo voto en contra de las ordenanzas y de los presupuestos municipales de 2012 una decisión política alabada por nuestros vecinos porque los presupuestos fueron el reflejo de muchas voluntades de diferentes formas de entender la ciudad del mismo modo hay que destacar el acuerdo unánime en el consejo de administración de Leganés gestión de medios en las líneas maestras del actual boletín municipal en el que los miembros de los cuatro grupos dieron su aprobación al modelo presentado por este equipo de gobierno no corrió la ciudad por desgracia la misma suerte en lo relativo al convenio de adhesión al nuevo modelo de gestión del canal de Isabel II debo recordarles a los miembros de la oposición desde la responsabilidad y con toda serenidad el tremendo error que han cometido sin escribir argumento alguno que sustentara su oposición a la firma de los convenios del canal lamento tener que decir a los 15 concejales que integran la oposición que han faltado a su responsabilidad con esta ciudad y con los vecinos que les votaron porque no todos los días se le presenta a esta ciudad la oportunidad de recibir 30 millones de euros por la prestación de prácticamente los mismos servicios que hasta hoy ha estado obteniendo esta ciudad del canal de Isabel II supongo que en su turno de réplica los tres grupos de la oposición ya que no quisieron ustedes hacerlo en el pleno extraordinario que se convocó al efecto utilicen el tiempo para explicarles a los vecinos cuáles fueron las razones reales que motivaron su negativa su renuncia a recibir 30 millones de euros porque ustedes son responsables de la pérdida de esos 30 millones de euros que habrían sido de muy gran ayuda para lo que voy a contarles a continuación y es que hace poco más de un año comparecimos en las urnas ante los leganenses con el compromiso de mejorar y ampliar nuestros equipamientos e instalaciones para que los ciudadanos cuenten con nuevos espacios destinados al ocio la cultura el deporte el bienestar y que ayudarán a mejorar su calidad de vida naturalmente acometer un plan de mantenimiento obras e infraestructuras tan amplio como el que está reflejado tanto en nuestro programa como en los presupuestos requiere su tiempo de ahí que la delegación de obras y mantenimiento esté trabajando desde el primer día en dos grandes líneas de actuación la primera el aprovechamiento de todos los recursos materiales y humanos propios y la segunda en la plasmación de esas inversiones comprometidas en proyectos concretos así como en la búsqueda de financiación para llevarlos a cabo y a pesar de ese grave error del que acabo de hablar error de la oposición estamos en condiciones de afirmar que en 2015 la gran mayoría de esos proyectos será una realidad nos comprometimos a construir un nuevo edificio para la escuela de música y lo vamos a hacer justo aquí al lado en el centro de la ciudad para disfrute de todos y respetando la memoria de la escuela será un edificio moderno y funcional un ejemplo visible de los nuevos tiempos en nuestra ciudad nos comprometimos a llevar a Arroyo Culebro al menos un consultorio médico y estamos negociando intensa e insistentemente con la consejería para dotar al barrio de este recurso como trabajamos también desde hace unos días para darle una solución razonable a los vecinos de la fortuna tras el anuncio de la Comunidad de Madrid relativo al servicio de urgencias nocturno nos comprometimos a crear un nuevo centro de mayores y lo vamos a hacer en el Santiago Amón una vez que estén construidas las nuevas instalaciones de la escuela de música de las que acabo de hablarles también nos comprometimos a crear un fondo de ahorro anual para el soterramiento de la C5 y lo hemos hecho por primera vez con un millón de euros a pesar de las dificultades financieras que atravesamos nos comprometimos también a crear un espacio de estacionamiento dedicado a los vehículos pesados y lo vamos a hacer vieja reivindicación esta por cierto del Partido Popular cuando estaba en la oposición que ha sido aprobada en pleno tras diferentes mociones de diferentes grupos políticos y puedo adelantarles que ya ha finalizado el estudio topográfico de la parcela donde se ubicará esta y otras instalaciones relacionadas con la automoción nos comprometimos a construir una nueva instalación polideportiva y un nuevo espacio dedicado al deporte acuático y trabajamos ya con diferentes ideas entre proyectos para que Leganes cuente con esos equipamientos durante esta legislatura nuestro proyecto de renovación del espacio Solagua es algo más que un lugar a donde ir a bañarse hemos trabajado en un anteproyecto para que sea un espacio deportivo de ocio y esparcimiento para toda la familia donde se pueda pasar la mayor parte de los calurosos días del verano y donde nuestros vecinos se sientan orgullosos de ese nuevo recinto estamos convencidos de que Leganes se convertirá con la nueva Solagua en la referencia del ocio veraniego en toda la zona sur de Madrid nos comprometimos a elaborar un plan de renovación de pavimentos aceras y mobiliario urbano y aquí me quisiera detener con un poco más de detalle puesto que lo estamos cumpliendo con una fórmula de gestión beneficiosa para las arcas del municipio y para los vecinos y digo lo estamos cumpliendo porque Leganes es una ciudad viva que necesita todos los días trabajar en el mantenimiento de sus calles de sus aceras y de sus fuentes nosotros no creemos en una mano de pintura esporádica a última hora con motivo de unas elecciones municipales para olvidarnos después durante años de sus necesidades el cambio de modelo de gestión llevado a cabo en la delegación de obras ha traído consigo la unificación de todo el personal de mantenimiento en una sola delegación así como la totalidad de las obras ya no hay personal de mantenimiento de colegios de deportes de centros culturales ahora todo el personal de mantenimiento lo es de la delegación de obras y mantenimiento uniendo esfuerzos se consiguen más y mejores resultados nuevamente más por menos y aquí tienen los datos que lo demuestran 400.000 euros de ahorro tras acometer desde la delegación obras que antes se encargaban a empresas privadas otros 300.000 euros de ahorro en el cableado que se va a realizar en la totalidad de los colegios otros 200.000 euros de ahorro tras el estudio del horario de las fuentes otros 100.000 euros de ahorro controlando las partes de trabajo en devoluciones al almacén otros 90.000 euros de ahorro por la eliminación del contrato de renting de vehículos innecesarios otros 285.000 euros de ahorro tras asumir el contrato de mantenimiento integral de edificios por personal municipal otros 438.000 euros de ahorro al ajustar el contrato de mantenimiento de la vía pública a su verdadero contenido otros 82.000 euros de ahorro en el proyecto de Solagua y otro medio millón de euros de ahorro en la eliminación del contrato para la asistencia técnica para la redacción de proyectos en vía pública si suman les saldrá solamente en este área una cifra cercana a los 2.500.000 euros de ahorro en un año queridos vecinos y concejales solo en un año hemos ahorrado en mantenimiento y en obras 2.500.000 euros de igual modo nos comprometimos a realizar las obras de rehabilitación y modernización de las instalaciones deportivas municipales gracias al ahorro que les he detallado podremos acometer la rehabilitación integral del vetusto Manuel Cadenas inaugurado por cierto por uno de los últimos delegados gubernativos del franquismo y prácticamente olvidado desde entonces en su mantenimiento podremos acometer también la rehabilitación de los vestuarios de las pistas polideportivas del carrascal por los que parece haber pasado tanto tiempo como por el Cadenas porque nadie se preocupó nunca de ellos así como de la piscina de verano esos son los hechos tangibles y objetivos pero la línea de trabajo marcada en la delegación permitirá aumentar todo ese ahorro nuevamente más por menos se ha establecido como criterio general no asumir desvíos en obras por lo que las liquidaciones en su mayoría no superan el 0% les explico a nuestros vecinos para que todos lo sepan que en esta ciudad durante muchos años se han consentido sistemáticamente desvíos del 9,99% en el precio final de una obra es decir justo una centésima por debajo del límite impuesto por la ley para que todos lo entendamos en obras de un millón de euros al final nuestro ayuntamiento pagaba 99.999 euros de más algo que podía ser razonable hasta entendible en una sola obra o en unas pocas obras esporádicas lo sospechoso es que fuesen casi todas de forma sistemática y esto bajo el gobierno del Partido Popular ya no sucede como tampoco sucede que las empresas que no gozaban de las simpatías del anterior equipo de gobierno ni siquiera se molestaban en licitar en este ayuntamiento porque sabían que no tenían ninguna posibilidad en este momento están aprobadas 23 obras en colegios instalaciones deportivas y el resto de dependencias con un importe total de medio millón de euros que se ejecutarán por parte de 15 empresas diferentes ese es el concepto de transparencia e igualdad de oportunidades que entiende y pone en práctica el gobierno del Partido Popular en Leganés pero mucho más allá del número frío por bueno que sea desde la delegación se ha adoptado una política de cercanía con el vecino en la delegación de obras se recibe a todo aquel que lo solicita vecinos trabajadores empresas asociaciones de vecinos bancomunidades este es el modelo de entender la participación ciudadana que tiene el gobierno del Partido Popular con hechos no con retórica y no con palabras y es aquí cuando me veo en la obligación de explicar qué ha sucedido con el retraso en la apertura de la escuela infantil de Leganés Norte y qué sucede con la biblioteca central algo que nos preguntan día sí y día también los vecinos del barrio y de toda la ciudad la empresa que construyó la escuela infantil en la pasada legislatura está en concurso de acreedores y la obra la recepcionaron ustedes el gobierno de PSOE izquierda unida en la pasada legislatura deprisa y corriendo por urgencias electorales sin los boletines del gas por lo que no se podía poner en marcha como la empresa instaladora no había cobrado nos han presionado para que le pagáramos por lo que el ayuntamiento ya había cobrado para darnos los boletines la solución ha sido solicitar a la comunidad de Madrid un cambio de instalador para poder hacer los boletines algo que ya está hecho y pondremos en breve hacer las pruebas de las instalaciones que hasta ahora no se habían podido hacer y el misterio sobre la biblioteca central sólo parece comparable al del santo grial creo que es conveniente que los vecinos sepan qué ha sucedido realmente el anterior gobierno dejó empantanada la obra y abandonada en medio de un chusco episodio de un presunto robo de muebles millonarios como sillas de 5.000 euros robo que nunca fue aclarado peor que eso aún ni siquiera fueron ustedes diligentes para dotar al ayuntamiento de algún instrumento jurídico para actuar contra la empresa constructora y recuperar una obra de la que el ayuntamiento ya había pagado más del 80% se les pasaron a ustedes los plazos y no sabemos si se les pasaron por incuria por desorganización o por algo peor de ahí que el gobierno del partido popular tuviera que reiniciar todos los trámites para tomar posesión de esa obra inacabada y poder después licitar el remate de la obra naturalmente como una empresa en concurso de acreedores todos estos trámites y estas negociaciones se alargan y complican hasta la náusea aunque puedo decirles que tras un largo y largo proceso el ayuntamiento ya se ha dotado de los instrumentos jurídicos necesarios para tomar el control de la obra y rematarla actualmente estamos preparando la liquidación de esa obra y está en el consejo consultivo de la comunidad de Madrid para en cuanto nos den el visto bueno rescindir definitivamente el contrato y licitar la obra pendiente señoras y señores hace poco más de un año comparecimos en las urnas ante los leganenses con el compromiso de facilitar las infraestructuras y conexiones necesarias para mejorar la movilidad en el leganés nos comprometimos a contar con un nuevo sistema electrónico de control de velocidad en las vías de mayor peligrosidad y afluencia de tráfico en la ciudad nuestra prioridad es evitar los accidentes insisto no poner multas y vamos a conseguirlo creemos que la velocidad se debe y se puede regular de otra forma distinta a la de los reductores fijos de velocidad sobre la calzada auténticas moles que parecen más barricadas que elementos disuasorios para el exceso de velocidad ya está en marcha un pliego que adjudicará a una de las empresas concurrentes este servicio que consiste en la instalación de radares fijos y móviles para detectar todas aquellas infracciones que se cometan en el entorno de la seguridad vial controles de velocidad en las vías principales control de rebasamiento de semáforos en fase roja lectura de matrículas mediante sistemas infrarrojos con cámaras adaptadas a coches camuflados para el control de vehículos estacionados en doble sila etcétera nos comprometimos también a adoptar medidas para la regulación del tráfico en la ciudad con el fin de evitar atascos y alcanzar unas cotas de movilidad y calidad de vida más elevadas en el entorno urbano y lo hemos hecho por ejemplo con la eliminación de la señal de prohibido que cortaba la avenida de Fuenlabrada entre la calle de Getafe y la avenida de la universidad en sentido Madrid que ha desahogado notablemente el tráfico en las calles aledañas nos comprometimos a iniciar la peatonalización de la calle de la Luna así como el trozo de la calle Ordóñez hasta la calle Barrio Nuevo y en estos dos proyectos estamos trabajando y posiblemente antes de que termine este año 2012 los comercios de la zona centro y los vecinos de la zona centro verán extendido el ámbito peatonal por lo que entendemos que esta medida será de gran ayuda para ellos además de conectar peatonalmente todo el eje Plaza de España Plaza Mayor somos conscientes de la preocupación de los padres de los niños que estudian en el colegio de la Inmaculada y pueden estar tranquilos pues podrán dejar y recoger a sus hijos con total normalidad ya que están previstos el tiempo y el espacio para ello hace poco más de un año comparecimos en las urnas ante los leganenses con el compromiso de prestar más atención a los más débiles porque ninguno estamos a salvo de sufrir circunstancias desfavorables que puedan hacer naufragar nuestro proyecto vital así este primer año de gobierno del Partido Popular ha sido también el primero desde hace muchísimos en que los leganenses sin techo en nuestra ciudad han tenido la posibilidad bajo su libre elección de dormir a cubierto en la ciudad en la que viven más de mil pernoctaciones durante los meses del frío indican que esos vecinos nuestros sin techo preferían huir del frío en un recurso proporcionado por el ayuntamiento de leganés en su ciudad que desplazarse a Madrid a pensiones de mala nota también quiero destacar en la línea de ayudar a los más desfavorecidos el convenio con cáritas que recientemente hemos renovado reordenado y ampliado en un 25% un convenio que según los propios responsables de cáritas es el modelo que les gustaría firmar con todos los ayuntamientos vamos a recuperar el programa de intervención en la calle un recurso que permite contactar con las personas sin hogar en situación de exclusión social para el apoyo y valoración de la situación así como para asignar trabajadores sociales de referencia para estas personas y continuar con la intervención en los proyectos individualizados un equipo de profesionales que interactúa con otras instituciones de leganés salud mental hospital severo ochoa entidades sin ánimo de lucro para poder llegar a las personas que están en situación de desamparo y desde esta delegación se asumirá en breve la constitución de una ventanilla de orientación para desahucios y si la concejal de obras no me indica lo contrario que creo que no en breve podremos contar en la ciudad con un centro de día para personas sin recursos el centro de atención integral a drogodependientes estaba deteriorado hasta límites tercermundistas así nos lo encontramos incluso con la pérdida de la unidad de farmacia a consecuencia del incumplimiento del convenio por parte del ayuntamiento un año después han finalizado las obras de acondicionamiento se han redistribuido los espacios se ha garantizado la accesibilidad con la atención en la planta baja y se ha actualizado la prescripción de metadona y metasedin en la agencia de protección de datos además se ha reiniciado la terapia grupal en drogodependencias y se ha recuperado el equipo de trabajo cumpliendo con el convenio que contempla un ahorro de más de medio millón de euros mejor servicio a un menor coste es decir más por menos nuevamente nuestra preocupación real por los mayores se ve reflejada en que más de 20.000 vecinos desarrollan actividades y talleres que potencian su autonomía personal trabajo que no podría llevarse a cabo en su integridad de no ser por la inestimable aportación de los voluntarios de mayores a los que desde aquí quiero agradecerles su esfuerzo y su entrega adquirimos y cumpliremos también el compromiso de crear un nuevo espacio para nuestros mayores con la remodelación del centro cívico Santiago Amón que pasará a ser un nuevo centro de mayores como antes he dicho y nos comprometimos a ampliar las actuaciones destinadas a atender a las mujeres que sufren malos tratos por parte de sus parejas mediante la prestación de servicios de información atención psicosocial y orientación jurídica y lo hemos cumplido incluso suprimiendo el servicio externalizado de atención a la víctima y trasladándolo a esta delegación donde funcionarios expertos en la materia se encargan de prestarlo sin olvidar el cumplimiento del requisito legal por cierto de dar de alta la información contenida en los archivos en el registro de protección de datos otro olvido de legislaturas anteriores que hemos tenido que subsanar y es que este gobierno es consciente de que la violencia contra la mujer por el hecho de serlo es una lacra social y para combatirla eficazmente aprovechamos todos los medios a nuestro alcance mantenemos la colaboración con la comunidad de Madrid a través de los convenios de colaboración en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de conciliación de la vida laboral y personal así como las actuaciones en materia de violencia de género los servicios de atención individual a víctimas hemos atendido 1.101 casos 162 de ellos desde el servicio jurídico cuyo horario está ampliado tras la incorporación de un segundo trabajador 133 mujeres fueron atendidas desde el servicio psicológico y 241 desde el servicio de atención social cuanto al área de infancia he de detenerme en las escuelas infantiles dos de ellas Dulcinea y Rosa Caramelo se reincorporan a la red pública de la comunidad de Madrid como lo hará también la escuela infantil Las Flores para el próximo curso no era lógico que por capricho político el Ayuntamiento de Leganés tuviera que hacer frente para el sostenimiento de estas escuelas infantiles a un coste económico muy superior por estar fuera de la red pública de la comunidad en septiembre de 2011 pudo por fin abrirse la nueva escuela infantil de la fortuna y digo pudo por fin abrirse porque supuso un enorme esfuerzo dadas las numerosas deficiencias encontradas en el edificio al igual que había sucedido en la de Leganés Norte con los boletines del gas noviembre de 2011 abrimos la escuela infantil La Comba en el barrio de Arroyo Culebro y para el próximo mes de septiembre se abrirán las puertas de dos nuevas escuelas infantiles primeros pasos en vereda de los estudiantes y el Koala en Leganés Norte y ya está trabajando la delegación de obras en una nueva escala infantil en San Nicasio y quisiera hacer una mención especial al trabajo realizado en el área de la discapacidad un área en la que se ha impartido por primera vez el curso y taller cuidando al cuidador que comprende la formación del cuidador así como el apoyo emocional al mismo entre nuestros retos futuros está optar a ser sede de un campeonato mundial en alguna de las disciplinas de deporte inclusivo facilitar un espacio donde las diversas entidades de discapacidad puedan desarrollar programas de rehabilitación así como celebrar las jornadas de empleo en discapacidad señoras y señores hace poco más de un año comparecimos en las urnas ante los leganeses con el compromiso de mejorar la oferta de cultura y ocio de Leganés con mayores dotaciones facilitando el acceso a las personas discapacitadas y lo hemos conseguido lo hemos cumplido nos comprometimos a ampliar el horario de las bibliotecas públicas en periodo de exámenes y lo hemos cumplido nos comprometimos a ampliar la dotación de las bibliotecas a poner en marcha un sistema de préstamos a domicilio para personas con movilidad reducida y a ampliar las actividades de fomento de la lectura y lo hemos cumplido con iniciativas en tres centros de mayores y ocho residencias de la ciudad además en colaboración con distintas entidades locales hemos iniciado el préstamo a domicilio para las personas con movilidad reducida nos comprometimos a poner en marcha nuevas programaciones para disfrutar de los espacios abiertos de la ciudad y lo hemos cumplido el festival de teatro al aire nos ha traído veinticuatro montajes que han disfrutado más de ocho mil espectadores en distintas plazas y jardines de la ciudad además se ha iniciado con una gran aceptación por parte de los vecinos un nuevo ciclo de conciertos de bandas musicales en la plaza mayor también hemos podido disfrutar hace de muy pocos días del solsticio en el museo una propuesta para disfrutar de la mejor música en un entorno único el museo de esculturas en clave en el que estamos trabajando en colaboración con la comunidad de Madrid y el ministerio de educación y cultura para impulsar su vocación como centro de arte regional el primer paso ya está dado la subvención de 100.000 euros concedida por el ministerio para realizar el proyecto arquitectónico de ampliación de sus instalaciones a que se presentaron por cierto 224 proyectos de arquitectos de todo el mundo tuvimos el honor de contar como presidente el jurado con el reciente premio príncipe de Asturias Rafael Moneo hemos querido ofrecer a los vecinos una programación cultural de calidad para todos los públicos y con una significativa reducción de costes así hemos ahorrado otros 25.000 euros en gastos técnicos y otros 23.000 en gastos de espectáculos contratados todo ello sin que se haya deteriorado lo más mínimo la calidad de las programaciones nuevamente más con menos y el ejemplo más significativo de lo que digo es la programación de las lunas de Legaleo un programa ya clásico en el que hemos reunido a un elenco de artistas de gran nivel con grupos de categoría internacional como el Public Enemy o primeras figuras de la música española como Rosana y todo ello con un ahorro del 45% del presupuesto respecto al pasado año de nuevo más con menos y si hablamos de cultura en Leganés debemos hacer mención a la escuela de música nuestro compromiso con la escuela de música tenía dos ejes principales primero unas nuevas instalaciones de calidad en las que ya estamos trabajando como antes he citado y el segundo aún más importante que esas nuevas instalaciones aún más importante que esas instalaciones quiero decir consiste en la creación de la Fundación Manuel Rodríguez Sales Escuela de Música de Leganés en la que venimos trabajando desde hace meses ese trabajo ha producido sus frutos y en el próximo pleno someteremos a la aprobación la constitución y estatutos de esta nueva fundación que lleva el nombre del gran maestro que la fundó hace ya casi 40 años el objetivo de la fundación no es otro que conservar y transmitir el legado pedagógico y musical del maestro Rodríguez Sales que hizo de nuestra ciudad si no la primera con seguridad una de las primeras potencias musicales de nuestra región así como mantener unido en la medida de lo posible el actual claustro de profesores que tan buenos resultados a juicio de los padres de los alumnos está obteniendo hace poco más de un año señoras y señores comparecimos en las urnas ante los leganenses con un compromiso muy definido en lo relativo a la educación en el Partido Popular creemos en el derecho de los padres reconocido por la constitución a elegir la educación que crean más adecuada para sus hijos y que en esa libertad que esa libertad no esté coartada arbitrariamente por ello nuestros compromisos en las urnas fueron ampliar y mejorar la oferta educativa pública y concertada impulsar la implantación de la educación bilingüe en los centros educativos de la ciudad ampliar la oferta de 0 a 3 años establecer como pilares de la educación el mérito el esfuerzo y la excelencia apoyando y reconociendo a los alumnos que más se esfuercen para sacar el máximo rendimiento en sus estudios y todos y cada uno de ellos los hemos cumplido esos compromisos o los estamos cumpliendo un año después de recibir de nuestros vecinos el apoyo mayoritario para gobernar Leganés se ha ampliado el número de plazas educativas en la ciudad para que los padres puedan elegir libremente el centro que quieren para sus hijos el próximo curso 183 niños comenzarán sus estudios en el nuevo centro concertado bilingüe de Arroyo Culebro tendremos un nuevo colegio público bilingüe el Joan Miró que se suma a los seis que ya han implantado el programa en nuestra ciudad y un instituto el arquitecto Peridis que es el único del sur de Madrid con aulas de bachillerato de excelencia Leganés se convierte así gracias al gobierno del partido popular en un referente en positivo y no dogmático como hasta ahora en la educación dentro de la comunidad de Madrid y la verdad es que no era difícil consistía en poner la libertad por delante del dogma hemos mantenido reuniones con todos los centros educativos de la ciudad y realizado visitas a 24 de ellos para conocer de primera mano su situación y sus necesidades así nuestros chavales van a poder disfrutar por primera vez por primera vez del programa de actividades extraescolares y vacaciones en inglés de la comunidad de Madrid con una inversión cercana a los 350.000 euros para actividades y campamentos en los colegios y en esta misma línea la delegación de educación ha puesto en marcha programas pioneros como Aprender a Emprender Abierto por Vacaciones Bibliotecas Escolares en Red o el programa en Formación en Práctica Coral el esfuerzo y la excelencia se fomentan con iniciativas como los premios Estudia a los mejores estudiantes o los premios Mi Maestro para reforzar la figura del profesor y reconocer la importante labor de los docentes en septiembre celebraremos el acto de entrega de los premios de esta primera edición que ha tenido una muy buena acogida por parte de los centros a los premios Mi Maestro se han presentado 187 candidatos nos comprometimos a colaborar con la UNED con la Universidad Nacional de Educación a Distancia para asegurar el acceso y continuación de la enseñanza universitaria y lo hemos hecho el gobierno del Partido Popular en Leganés ha impulsado un convenio con la UNED que estaba paralizado esto ha supuesto nuevos cursos para los 900 alumnos de la ciudad y una aportación de 45.000 euros en 2012 Señoras y señores hace poco más de un año comparecimos en las urnas ante los vecinos de Leganés con unos compromisos muy claros en el mundo del deporte pretendíamos fomentar el deporte de base y al mismo tiempo promover la excelencia con el fin de orientar a los deportistas con una mayor proyección de futuro en su especialidad nos comprometimos a desarrollar nuevas infraestructuras y a modernizar las existentes además de promover la práctica del deporte en todas las etapas de la vida y queríamos devolver a Leganés al mapa deportivo de nuestro país y lo estamos cumpliendo nos comprometimos a poner en marcha un plan integral de mantenimiento y modernización de las instalaciones deportivas ya se lo he detallado a todos ustedes en el apartado de obras e infraestructuras y lo estamos cumpliendo nos comprometimos a agilizar los trámites de reserva y gestión de instalaciones deportivas con el carnet del deportista y lo estamos cumpliendo será uno de los aspectos más importantes de la tarjeta leganense nos comprometimos asimismo a desarrollar el programa Educa a través del deporte y lo hemos cumplido fomentando el deporte base y las escuelas deportivas a través de convenios con las entidades locales los mismos convenios que el gobierno anterior durmió a la espera de la llegada del nuevo gobierno del partido popular en una actitud que estuvo a punto de asfixiar a todo el deporte de base local nos comprometimos a potenciar los programas deportivos específicos para los mayores así durante el próximo curso 2012-2013 se ampliará la oferta de plazas del programa Mayores en Forma en la actualidad asisten a este programa un total de 2.504 personas mayores de 65 años y la otra gran novedad en cuanto al deporte para nuestros mayores es que el acceso se realizará como el resto de actividades mediante un sorteo además podemos presumir de que ya somos el municipio de la Comunidad de Madrid que más invierte en deporte por habitante y el decimocuarto de España el primero no capital de provincia entre capitales y localidades de más de 150.000 habitantes los primeros digo en aportación por habitante en deporte y esto se plasma entre otras cosas en el hecho de que Leganés es la ciudad española en la que más modalidades deportivas se practican y por ello foco de atracción de deportistas de otras localidades la delegación de deportes fue galardonada con el premio de estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad sobre el estudio en niños con obesidad el proyecto se inicia a mediados de 2011 con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Hospital Severo Ochoa con una prueba piloto para determinar los efectos del ejercicio físico de mediana intensidad para los niños para el desarrollo de este proyecto ha sido fundamental la colaboración del Instituto María Zambrano y el Colegio Andrés Segovia a los que quiero agradecer públicamente su contribución así como felicitar también públicamente al Departamento de Deporte y Salud de la Delegación de Deportes del mismo modo nos comprometimos a apoyar la celebración de eventos deportivos de carácter nacional e internacional y también lo hemos cumplido nuestra ciudad fue foco informativo de primera magnitud con la celebración del torneo de baloncesto de la Comunidad de Madrid de 2011 disputado en el Pabellón Europa con un rotundo éxito de público y tengo a bien anunciarles que estamos en negociaciones con la Federación de Baloncesto de Madrid para repetir el evento este año 2012 el mismo escenario el Pabellón Europa fue elegido por la selección absoluta femenina de balonmano para la disputa de un partido internacional clasificatorio para el europeo y en el mismo deporte el balonmano nuestro equipo masculino nacional eligió el Leganés para concentrarse los días previos a la disputa del Campeonato de Europa nos comprometimos también a trabajar con la figura del coaching para poder encauzar a los deportistas locales en proyección y lo estamos haciendo en octubre dentro de las jornadas de formación de la delegación se llevará a cabo un curso específico para entidades y clubes y dentro de ese compromiso de reducción del gasto y de aplicación del lema más con menos la delegación de festejos es uno de los ejemplos más palpables no sólo hemos sido capaces de mantener y aumentar sin pérdida alguna de calidad todas las fiestas y actividades de ocio tradicionales sino que lo hemos conseguido con una rebaja en los costes en torno al 50% respecto a años pasados y es que en fechas no tan lejanas algunos artistas que actuaban en esta ciudad ingresaban en sus bolsillos cheques con las insultantes cifras de 60.000 70.000 e incluso 100.000 euros por una sola actuación es importante que el vecino conozca que hemos hecho posible que hoy con menos dinero del que equipos de gobierno anteriores embolsaban a una sola persona se lleve a cabo toda una feria significativa en el municipio como la de San Icasio con todo lo que ello implica y con un poquito más insisto de lo que antes se embolsaban a uno solo con un poquito más hemos sacado adelante las fiestas más grandes más queridas y más reconocidas de nuestra ciudad las de nuestra señora de Butarque y la fórmula de este éxito no es otra que la ilusión el ingenio y el compromiso con el trabajo bien hecho a esto le hemos añadido una optimización de recursos y un exhaustivo análisis de las cifras que hemos revisado con lupa para erradicar sobrecostes en los contratos y eliminación de todos aquellos gastos superfluos e innecesarios hemos acudido a la esponsorización a coste cero y hemos descubierto como sospechábamos que hay personas empresas entidades y organizaciones que están dispuestas a colaborar con nuestro municipio para hacer un poquito más llevarero el día a día porque el ocio y el esparcimiento también en forma de feria y fiestas populares es necesario y saludable como municipio de tradición taurina como demuestra el lleno no solo de la plaza sino de todo el recorrido por las calles hemos trabajado por mantener la seña de identidad que para cada municipio y para el nuestro también generan los espectáculos de encierros de reses bravas los ciudadanos han podido disfrutar de entrada libre y gratuita con lleno absoluto de los tres días populares de encierros gratuita para ellos y también esto hay que subrayarlo para el ayuntamiento porque los ciudadanos deben saber que antes no era tan gratis aunque lo pareciera porque equipos de gobierno anteriores llegaron a pagar hasta 240.000 euros de nuestros impuestos precisamente para celebrar esos encierros cuando existía un contrato con la empresa concesionaria de la plaza de toros que lo obligaba a organizar varias taurinas sin coste para el ayuntamiento la seña de identidad de nuestros antecesores muchos de ellos aquí presentes en la bancada de enfrente es que ante situaciones de riesgo y responsabilidad no dudaban en dar pasos atrás por miedo al chantaje y como no podía ser de otra manera la historia terminaba en rendición eso sí con un golpe de talonario incluido y puedo decir con orgullo que este equipo de gobierno ni se ha milanado ni ha permitido que nadie doblegue los derechos que les corresponden por contrato a todos los vecinos en definitiva nuestros conciudadanos merecen siempre lo mejor al mejor precio pueden estar tranquilos de que esa será está siendo es y será nuestra línea de horizonte lo mejor al mejor precio hace poco más de un año señoras y señores comparecimos en las urnas ante los vecinos de Léganés con unos compromisos muy claros también en lo relativo a juventud queríamos dar respuesta a las preocupaciones de los jóvenes desde el gobierno del partido popular en Léganés estamos convencidos de la necesidad de ofrecer a los jóvenes todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para que en el ejercicio de su libertad y su responsabilidad puedan ir poniendo las bases de una sociedad mejor mejorándose a sí mismos son tiempos duros muy duros los que les han tocado vivir a los más jóvenes por ello nos comprometimos a asesorar y apoyar a los jóvenes emprendedores de nuestro municipio y lo hemos cumplido desde el área de juventud se ha comenzado a trabajar con jóvenes que quieren ser emprendedores nos comprometimos a fomentar el encuentro e intercambio de conocimiento y experiencias entre estos jóvenes emprendedores y lo estamos cumpliendo nos comprometimos a impulsar la creación artística y cultural entre los jóvenes mediante la creación de premios que fomenten la excelencia artística como los concursos musicales o el certamen para elegir un avatar en Twitter así como también ampliar el programa Leganés vive en la calle y ampliar las actividades de ocio nocturno y lo hemos cumplido llevando a cabo concursos como la primera edición del Leganés con ritmo sacando a los grupos a Plaza Mayor Plaza de España o Juan Muñoz para celebrar lo que hemos denominado el día de la música el grupo ganador tocará en las fiestas de Leganés y también hemos sacado a la calle las actividades de la delegación con noches temáticas cuya experiencia ha podido vivirse en la Plaza de España las noches de viernes muy recientes el área de juventud ha ido mucho más allá de nuestro programa electoral puesto que ha sido demanda la banda más ancha de nuestra sociedad hemos multiplicado los talleres de conversación en inglés y hemos creado uno nuevo en alemán y en nuestras actividades se prioriza el aprendizaje del inglés y hemos realizado el primer fin de semana intensivo de actividades en inglés además hemos establecido como obligatorio en el pliego de los campamentos de verano esto es otra novedad el impartir todos los días una actividad en inglés fuimos también los primeros en utilizar los códigos QR de publicidad y fuimos también los primeros en tener nuestra propia aplicación Android para smartphones hemos municipalizado los locales de ensayo con un ahorro de 18.000 euros esto además de abaratar los costes para los jóvenes supone un ingreso para el ayuntamiento también hemos municipalizado la asesoría de sexualidad con lo que hemos logrado un ahorro aproximado de 6.000 euros y hemos creado como novedad los campamentos urbanos para aquellos jóvenes que no quieran o no puedan salir de campamento fuera de Madrid por 15 días que consisten en actividades dentro y fuera de nuestro municipio en horario de mañana y como ya he mencionado en colaboración con la delegación de cultura se abrió por primera vez la sala de usos múltiples en época de exámenes para aquellos jóvenes que quieran estudiar ininterrumpidamente las 24 horas durante el fin de semana y sin coste alguno medida que ha sido todo un éxito y nuestra preocupación por nuestros jóvenes ha sido trasladada a la comunidad de Madrid donde realizaremos en breve la solicitud para que Leganés sea oficina active algo que solo sucede en Móstoles Alcalá de Henares San Sebastián de los Reyes y Madrid Centro creemos en el potencial de la juventud de nuestra juventud y sabemos que aunque su presente esté en nuestras manos nuestro futuro está en las suyas esa es la razón de peso por la que no escatimaremos un solo esfuerzo en trabajar conjuntamente con ellos señoras y señores hace poco más de un año comparecimos en las urnas entre los vecinos de Leganés con unos compromisos muy claros que he ido detallando uno por uno y les puedo asegurar que a todos a todos que este gobierno no está razonablemente satisfecho del trabajo realizado de ahí el porqué de ese razonable optimismo del que les he hecho partícipes al principio de mi intervención sin embargo para otros serán pocos los logros es en ellos precisamente en quienes nos fijamos porque ellos son los que nos obligan a mejorar día a día desde la crítica constructiva ellos no buscan el titular periodístico solo lo mejor para los leganeses y en ellos confiamos sin embargo más allá del mejor deseo de los programas electorales más allá de los compromisos cumplidos sabíamos que había dos mundos parecidos a dos cajas de Pandora su análisis he preferido dejarlo para el final el urbanismo y la hacienda pública ese estudio de lo sucedido en la delegación de urbanismo en épocas anteriores y no me refiero solo a la última legislatura provocaba unas irrefrenables ganas de salir corriendo sí señoras y señores en el lado de las sorpresas desagradables 129.751.141 euros con 19 céntimos era la suma total de los pleitos interpuestos contra el ayuntamiento por solo el 10% de los propietarios de terrenos en el parque tecnológico lógicamente esperamos no perderlos todos en la misma medida que sabemos que tampoco ganaremos todos recurriendo a una metáfora les explicaré con más claridad lo que venía sucediendo en urbanismo esta delegación era una suerte de mina soterrada que nadie conocía un peligro mortal para los que pasasen por allí y el equipo del gobierno del partido popular y por extensión la delegación de urbanismo ha encontrado esa mina ya ha advertido a los vecinos de su presnigrosidad y trabaja incansablemente para desactivarla desde la llegada al gobierno siempre me referí a la deuda global del ayuntamiento incluyendo esta cantidad que ustedes tantas veces han empeñado en negar ahora bien en el lado positivo está el compromiso puesto ya en marcha de dinamizar leganeste ondológico y esto ha traído consigo la puesta en marcha de una nueva sectorización un nuevo plan parcial un nuevo proyecto de limitación y un nuevo proyecto de cara al relazamiento del polígono además se está trabajando para buscar una solución al problema existente con los propietarios del suelo en la primera fase a los que les fueron ocupados sus terrenos urbanizados y vendidos sin contraprestación alguna pero el montante de los pleitos desgraciadamente para la estabilidad municipal no termina ahí a los 130 millones de euros ya referidos hay que sumar casi 22 millones más de reclamaciones económicas de propietarios de terrenos que tienen entablados procedimientos con este ayuntamiento porque sus terrenos fueron ocupados en su día a las bravas sin siquiera recurría a los trámites de la expropiación insisto ocupados a las bravas vamos lo que viene siendo un atentado un verdadero atentado contra el derecho privado pero los sustos no han terminado ahí puesto que a esos más de 150 millones de euros hay que sumarle reclamaciones por expropiaciones por el ministerio y de la ley que pueden rondar en torno a otros 80 millones de euros más intereses es decir sobrevuela en un ámbito de incertidumbre judicial una deuda flotante de 230 millones de euros y lo hace como una espada de Damocles con este con este sombrío panorama ha habido también que trabajar y mucho en positivo para desfacer los entuertos que había en la delegación de urbanismo así hemos desbloqueado la ampliación de la ciudad del automóvil la que por cierto a la llegada de este equipo de gobierno se encontraba sin poder ser registrada a no estar aprobadas ni siquiera inicialmente las operaciones jurídicas complementarias después de casi ocho años de haberse iniciado este desarrollo urbanístico este mismo mes la citada ampliación ha quedado inscrita por fin en los registros de la propiedad de Leganés también hemos desbloqueado el plan parcial 5 es decir los terrenos conocidos como la poza del agua y aunque el concejal de urbanismo comparecerá en el próximo pleno para detallar lo ocurrido quiero adelantarles que a alguien se le olvidó en su día presupuestar correctamente el soterramiento de una línea de media tensión que atraviesa la urbanización puesto que el cálculo se hizo muy a la baja debe ser que para ustedes digo los que antes gobernaron antes que nosotros no era importante que cruzara próxima edificios ya construidos y sobre parcelas de futuras construcciones unifamiliares y querían ustedes soterrar la C5 bien en el plan parcial 4 llamado puerta de Fuenlabrada se ha venido negociando con propietarios y con la comunidad de Madrid para desbloquear el desarrollo de este plan parcial y tengo a bien anunciarles que nos encontramos próximos a la aprobación de su configuración definitiva nuestra intención es traerlo al próximo pleno municipal y esperamos contar con su voto favorable en el polígono de Prado-Overa se ha aprobado el planeamiento pendiente para la completa ejecución de su urbanización y con ello iniciar las labores previstas a la recepción del polígono si han escuchado todos ustedes bien recepcionar el polígono de Prado-Overa que a estas alturas estemos hablando de recepcionar Prado-Overa cuando lleva funcionando más de 20 años la duda razonable que permitirán ustedes que tengamos es ¿a qué se dedicaron tantos años al frente de esta delegación? porque fueron los años de mayor bonanza segundo fueron los años de referencia de los desarrollos urbanísticos y tercero si quedó tanto por hacer y por pagar ¿a qué se dedicó el dinero? estas son preguntas que dejo flotando en el aire y que espero que alguien me conteste señoras y señores hace poco más de un año el Partido Popular comparece en las urnas ante los vecinos de Leganés con un compromiso muy claro en materia de impuestos bajarlos asumimos uno de los compromisos más difíciles sabedores al menos a priori del crítico estado de las arcas municipales sin embargo el Partido Popular cumple con los ciudadanos en Leganés se han bajado los impuestos lo que está permitiendo a los ciudadanos ahorrar más de un millón de euros en impuestos durante el año 2012 hemos bajado el impuesto de bienes inmuebles hemos establecido una importante bonificación del 95% en el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana es decir la plusvalía bonificación que se aplica a las herencias a las transmisiones mortis causa también hemos establecido una reducción del 50% de la tasa de apertura a nuevas empresas y con carácter general hemos congelado los impuestos además todos los vecinos que tienen domicilados sus recibos ya pagan un 5% cuanto menos en los tributos periódicos esta es la política fiscal que permite liberar recursos para las familias y para las empresas con el fin de reactivar la economía de Leganés y generar empleo por ello y para apoyar a las empresas impidiendo que las administraciones seamos un lastre para el desarrollo empresarial acabamos de firmar una línea de confirming para pagar con prontitud a los proveedores del ayuntamiento del mismo modo hemos firmado con el BBVA una póliza de tesorería corto y todo ello nos permitirá reducir el plazo de pago de proveedores hasta aproximadamente unos 40 días nos encontramos con una demora de aproximadamente seis meses y hacer frente a los más de 22,4 millones de euros de deuda con proveedores que teníamos el 31 de diciembre de 2011 deuda heredada del anterior gobierno naturalmente y que se enmarca dentro del Real Decreto 4-2012 en materia presupuestaria por primera vez en muchos años se han elaborado unos presupuestos realistas partiendo de los ingresos reales se ha elaborado el presupuesto de gastos marcado por la austeridad 11,4 millones de euros menos respecto de 2011 y 21,8 millones de euros menos respecto de 2010 y no debemos estar haciéndolo demasiado mal cuando tanto las ordenanzas fiscales como los presupuestos para el año 2012 contaron bien con el apoyo o por lo menos sin la oposición de todos los grupos de este pleno cuanto al control de gasto especial exigencia de los ciudadanos en los tiempos que corren también está teniendo sus buenos resultados la adopción de diferentes medidas de ahorro y contención del gasto ya nos ha permitido cerrar el año 2011 con un ahorro neto de las cuentas públicas superior a los 4,5 millones de euros estamos hablando de 2011 es decir un ahorro de 4,5 millones de euros en sólo seis meses en definitiva señoras y señores y ya concluyo señor presidente en un año hemos saneado las cuentas públicas hemos cortado en seco el despilfarro hemos bajado los impuestos hemos reorganizado la administración haciéndola más eficiente y menos burocrática hemos impulsado la instalación de grandes empresas en nuestra ciudad hemos favorecido el pequeño comercio con una nueva ordenanza de licencias y ferias sectoriales hemos desatascado dos grandes desarrollos urbanísticos largo tiempo empantanados que permitirán en los próximos años la instalación de muchas empresas y la creación de muchos puestos de trabajo hemos promovido la cultura hemos hecho posible el derecho a elegir el tipo de educación hemos limpiado y embellecido la ciudad y la hemos hecho más segura y hemos mejorado sensiblemente la atención a los más débiles y a los más desfavorecidos en definitiva señoras y señores en este primer año de gobierno hemos cumplido más del 50% de nuestro programa hemos cumplido con los vecinos de Leganés y seguiremos cumpliendo con la misma ilusión la misma entrega y el mismo esfuerzo que este primer año sobre todo en lo que a nuestros vecinos más les preocupa la creación de empleo en efecto somos optimistas y no por frivolidad o por retórica sino porque tenemos razones para serlo son las que acabo de ofrecerles en mi intervención y que son prueba evidente de que aun en las peores circunstancias con trabajo duro con ilusión con imaginación y con mucho tesón es posible hacer muchas cosas buenas para la ciudad y para los vecinos es posible y lo hemos demostrado hacer más con menos a eso nos comprometimos lo estamos cumpliendo y lo seguiremos haciendo muchas gracias gracias a ustedes señor alcalde bien pues una vez finalizada la intervención del alcalde presidente se suspende la sesión hasta las 11.30 momento en el que los grupos políticos realizarán sus intervenciones 11.30 una hora 11.30 gracias por ver el video Gracias.